Hola, en esta presentación explicaré cómo calcular la matriz jacobiana de robots manipuladores serie. Los objetivos de la presentación son, por un lado, conocer cómo se calcula la jacobiana geométrica de un robot. Veremos cómo calcular las velocidades liriales y angulares para articulaciones del tipo prismático y revolución. Y también veremos cómo calcular dicha jacobiana en dos ejemplos sencillos con robots de 3 grados de libertad. Para finalizar, hablaré del cálculo de la jacobiana analítica. La cinemática diferencial consiste en obtener un mapa de velocidad entre el efector final, expresado en velocidades lineales y angulares, y las velocidades lineales o angulares de las articulaciones, según el tipo de articulación. La jacobiana geométrica J es la matriz que relaciona los vectores de velocidad de las articulaciones con las velocidades del efecto final, tal y como se puede apreciar debajo de forma resaltada. Esta matriz se obtiene de las velocidades lineales y angulares que surgen tras derivar los elementos de la matriz de transformación del efecto final, tal y como condenación veremos. Los componentes de velocidad lineal no son más que la suma de las derivadas parciales del vector de posición final con respecto a cada una de las articulaciones, mientras que la velocidad angular es la suma de las velocidades angulares de cada uno de los ejes de articulación. Distinguiremos entre articulaciones prismáticas y de revolución, ya que el componente que aporta cada una de estas articulaciones a las velocidades es diferente. En la figura de la derecha podemos ver un ejemplo representativo de una articulación prismática, que tiene una velocidad lineal en la dirección ZI-1. Recordad que la articulación I está en la misma dirección que el eje ZI-1 y que no tiene velocidad angular. En este caso podemos comprobar que el componente de velocidad lineal que se observa en el efector final es en realidad la magnitud de la velocidad de la articulación, que aquí he denotado como la derivada de cosu I, en la dirección de la propia articulación, es decir, el eje ZI-1. El componente de velocidad angular es nulo en este caso. Por otro lado, si la articulación es de revolución, quiere decir que girará alrededor del eje ZI-1, con una magnitud de la velocidad en cosu I, que no es más que la velocidad angular de dicha articulación. En este caso, en el efector final se aprecia, o en el efector final se aprecia, una componente de velocidad lineal como consecuencia del giro del vector, en este caso, TNI-1, es decir, el vector del efector final con respecto al sistema o al origen OI-1. Como bien es conocido, en este caso, la velocidad lineal es por tanto el producto vectorial en realidad del vector ZI-1 con, precisamente, el vector TNI-1, que es en realidad la diferencia entre la posición del efector final y la posición del origen OI-1, representado con el vector TI-1. Con respecto a la velocidad angular, en el efector final observaremos una velocidad angular en la misma dirección que ZI-1, con la magnitud, precisamente, de la derivada de cosu I. En resumen, la Jacobiana de un robot será una matriz de seis filas, normalmente, tres correspondientes a la velocidad lineal y tres correspondientes a la velocidad angular y con n columnas, que corresponde al número de articulaciones que tiene el robot. Si la articulación I es prismática, entonces la columna I de la matriz Jacobiana se calcula como se indica arriba. Mientras que si la articulación de revolución I, o sea, si la articulación I es de revolución, entonces la matriz Jacobiana se calculará como se indica justo más abajo. Los vectores ZI-1, TN, TI-1 se obtienen en realidad a partir de las matrices de transformación, obtenidas, a su vez, normalmente con el método de Neves-Hartener. Cada una de estas matrices de transformación de los eslabones asociados a las articulaciones con respecto al origen, obtendremos los vectores ZI-1 y T sub I-1. A continuación veremos un par de ejemplos para acabar de entender cómo calcular la Jacobiana de un robot. El robot mostrado en la figura es un robot con tres grados de libertad que ya hemos trabajado en vídeos anteriores y cuyos parámetros de Neves-Hartenberg son los que se muestran en la tabla, para la forma en la que se han definido los sistemas de referencia en este caso. A partir de estos parámetros podemos obtener las matrices de transformación A01, A12 y A23, según el método de Neves-Hartenberg. De forma analítica muestro aquí las expresiones de dichas matrices de transformación. Al mismo tiempo podemos obtener también las expresiones para las matrices de transformación A02, es decir, cómo está el eslabón 2 con respecto a la base, y también A03. En este caso, en las fórmulas, cuando indico Q23, en realidad me refiero a la suma de los ángulos de las articulaciones 2 y 3. En la diapositiva también os he resaltado los elementos que necesitaremos para el cálculo de la matriz Jacobiana del robot. Esto es, en este caso, los vectores ZI-1 y T sub I-1 que os indicaba anteriormente. Según corresponda, pues por ejemplo, para el ZI-1 y T1 los obtendremos de la matriz A01, mientras que el ZI-2 y T2 los obtendremos de la matriz A02, y así. Por tanto, la matriz Jacobiana de este robot, que tiene en concreto tres articulaciones del tipo de revolución, se puede calcular tal y como indicamos en la expresión que he resaltado. El vector Z0, por definición, es el vector 001. Si realizamos las operaciones de los productos vectoriales indicadas en la matriz Jacobiana, obtendremos la expresión analítica de dicha Jacobiana del robot. Como podéis ver, es una expresión algo compleja, que contiene senos y cosenos, y también, lógicamente, los parámetros constructivos del robot. Si bien, si analizamos el rango de esta matriz, podremos observar que, en realidad, según lo que valgan los valores de las articulaciones Q1, Q2 y Q3, el rango de dicha matriz podría variar entre 2 y 3, lo que quiere decir que, en determinadas circunstancias, el robot sólo podrá moverse en dos velocidades que sean directamente controlables, mientras que, en otras circunstancias, el robot podrá moverse de forma instantánea en tres direcciones independientes. El análisis de esta situación y lo que implica es algo que queda fuera de esta presentación y que explicaré en otro vídeo con más detenimiento. En este otro ejemplo calcularemos la Jacobiana de un robot escara, que, en este caso, lo he simplificado a un robot con tan solo 3 grados de libertad, ya que hemos prescindido de la última articulación de revolución. En la tabla muestro el resultado de los parámetros de Navier-Hartemer que definen los sistemas de referencia que se muestran en la figura de la izquierda. A partir de la metodología de Navier-Hartemer obtendremos, de nuevo, las expresiones de las matrices de transformación de cada uno de los eslabones, así como las transformaciones de los eslabones 2 y 3 con respecto a la base del robot. De estas transformaciones extraeremos las expresiones para los vectores Z y T, tal y como resaltó en la diapositiva. Ahora, en esta ocasión, el cálculo de la matriz Jacobiana utiliza las expresiones para, en este caso, para las dos primeras articulaciones que son de revolución, las expresiones propias de las articulaciones de revolución, mientras que la tercera columna utiliza las expresiones para la articulación prismática, tal y como podéis apreciar. En este caso, tras operar y simplificar las expresiones de las articulaciones 1 y 2, podemos apreciar que estas afectan, esencialmente, a las velocidades lineales X e Y del robot, del efecto final, y también, lógicamente, a la velocidad angular en Z, en las filas, como podéis apreciar, 1, 2 y 6 de la matriz Jacobiana, mientras que la tercera articulación sólo afecta a la velocidad lineal en Z, según se puede apreciar en la tercera fila de la matriz Jacobiana. De hecho, he incluido la expresión que relaciona las velocidades lineales y angulares a partir de las velocidades articulares del robot. La Jacobiana analítica es la matriz que relaciona las velocidades articulares con las velocidades lineales del efector final y las velocidades de los ángulos de Euler. Este tipo de matriz Jacobiana puede usarse cuando, por ejemplo, se pretende realizar un control sobre estas variables, es decir, sobre la posición y orientación del efector final, estando la orientación definida mediante ángulos de Euler. En realidad, tal y como vamos a poder ver, existe una relación T entre las velocidades de los ángulos de Euler y las velocidades angulares de los ejes de los sistemas de referencia que he mencionado anteriormente. De hecho, la matriz Jacobiana analítica se calcula normalmente a partir de la Jacobiana geométrica, aplicando la inversa de esta matriz de transformación T en las variables de la orientación, tal y como resalto. Por ejemplo, si estamos frente a una representación de ángulos de Euler z, x, z, lo que implica tres giros, alfa, beta y gamma, el primero en z, el segundo en x y el tercero de nuevo en z, las velocidades de estos giros implican unas velocidades angulares en cada uno de los ejes que se acumulan según la dirección indicada en cada uno de los ejes en los que se aplica y la orientación de la matriz de rotación hasta el momento. Aquí os incluyo la formulación que permite expresar las velocidades angulares con respecto a las velocidades de los ángulos de Euler para la representación z, x, z. Como podéis apreciar, en el primer caso, un giro en z con, estando la matriz de rotación inicialmente, la identidad, implica que tenemos simplemente que utilizar el vector columna, o sea, la tercera columna de la matriz de rotación será el elemento que tendremos que utilizar. En el segundo caso, realizaremos un giro en x, pero la matriz ya habrá rotado y por tanto tendremos la rotación anterior en este caso con el ángulo alfa, ¿vale? Con lo que escogeremos la primera de las columnas para ver cómo afecta el giro o en este caso la velocidad de giro de la segunda rotación. Y lo mismo para el caso de la tercera variable. Como ya sabéis, la representación de ángulos de Euler no es única con lo que existen múltiples formas de obtener la matriz T que relaciona las velocidades angulares con las velocidades de los ángulos de Euler. Aquí, de hecho, os muestro también, para tratar de consolidar cómo se obtienen o cómo se derivan estas expresiones, la formulación relativa a la representación de ángulos de Euler con x, y, z, que, por ejemplo, es la usada por el software Copilesim y que es equivalente también a la representación Rolpichio. En esta presentación he explicado cómo calcular la matriz Jacobina de robots manipuladores serie. Muchas gracias.